Hola, ¿qué tal amigos de UTV, el canal universitario de la cultura? Estamos en una emisión más de UTV Deportes, donde tendremos variada información del campo nacional, internacional, curioso, además y principalmente la actualidad de nuestros equipos deportivos Pumas que se están preparando para Juruca 2023 en El Salvador en julio del presente año. Esto y más a continuación. Continuando con UTV Deportes, les invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales que aparecen a continuación. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como UTV-Televisión ONA. Vamos de inmediato con el segmento de Pumas en Acción. En la final de reservas de la Liga Nacional destacaron dos orgullosos Pumas, los futuros preparadores físicos Josué Aguilar y Moisés Oviedo, uno de los blancos de la Olimpia y el otro de los lobos de la UPN-FM. Hubo un ganador y un perdedor debido al resultado, pero el cúmulo de experiencia adquirida en la conclusión de su práctica profesional, donde ambos llegaron a las últimas instancias. Felicidades a los dos destacados Pumas, Josué Aguilar y Moisés Oviedo, procedentes de Cantarranas Francisco Morazán y Namasigüe Choluteca, respectivamente. Alegría, 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 porque tenía tiempo de que el equipo no lograba ese título. Y aparte de la emotividad que dio el domingo, ganarlo dos días después, realmente que es inexplicable. Bueno, has estado siendo campeón porque en tu comunidad también fuiste campeón con el Independiente, vienes con el equipo de reserva, el equipo de Liga Nacional también campeón. Siempre tratamos de pararnos y dejar, sembrar una semilla y caja semilla de frutos. Bueno, ¿qué te sientes como Puma ser campeón con Olimpia, la más gran institución del país? Pues un éxito, todo es un éxito y a esta edad y siendo egresado pues realmente es un gran logro. ¿Qué manera de cerrar tu práctica profesional, podemos decirlo? Sí, sí, claro. Campeón de Cantarranas, como usted lo mencionaba, a nivel local, a nivel departamental, con Independiente, ahora a nivel de reserva y pues seguimos. Cristian Domínguez, licenciado en Educación Física, catedrático de nuestra alma mater, ha sido designado como el asistente técnico de Stalin Zavala, en la dirección técnica del equipo de fútbol Zavala Masculino, que buscará agenciarse una medalla en los Juducas 2023. Estamos, hemos sido bienvenidos con el grupo a formar parte de este proceso, ¿verdad? Con miras a lo que son Juducas 2023, preparándonos y enfocados en lo que es ir a competir por las medallas de oro, si Dios quiere, la vamos a traer. En el fútbol Zavala, yo siempre le he dicho, es un deporte bonito que me ha llamado la atención. Hace un torneo de Honduras, estaba lo que es la Liga Nacional de Fútbol Zavala, estuvimos trabajando con el profe Stalin, con el equipo que él dirigía en la Liga, y a través de ahí se vinieron dando lo que es la oportunidad para llegar aquí a formar parte del cuerpo técnico de la selección de la Fútbol Zavala de la UNA. Usted sabe cómo es la expectativa acá sobre el fútbol, Fútbol Zavala, se espera medalla de oro, y eso le pone un poco más de presión. Así es, de hecho, creo que todo el mundo, cuando al momento de competencia, todo el mundo quiere medalla, y se está trabajando para eso, afinando detalles para poder lograr lo que es subirnos al medallero, y qué mejor cosa que la de oro. Bueno, por ahí está también esa situación de que si no le dan permiso al profe Stalin, usted tiene que hacerse cargo del equipo y traer esa medalla también. Sí, por ahí el profe Stalin también tiene sus otras obligaciones, y bueno, igual prepararnos, trabajar juntos de manera progresiva para hacer las cosas de la mejor manera. Y si toca, pues vamos a estar preparados y vamos a luchar y vamos a trabajar por esa medalla. El equipo femenino de Fútbol Zavala Puma está próximo a iniciar la etapa de fogueo previo a Juduca 2023, en primera instancia contra las lobas de la UPN-FM, que también serían rivales de nuestras chicas Aurea Azules en El Salvador. Vamos trabajando en aspectos finales, ¿verdad? De acuerdo a lo planificado, y esperamos llegar bien a los juegos de dudo. ¿En qué fase de preparación está? Bueno, ya estamos entrando a lo que es la fase final, ¿verdad? Donde vamos a empezar a hacer juegos amistosos, para ver cómo ha ido la preparación y los aspectos a corregir en esta última etapa. Prácticamente entonces no ha tenido fogueos, solamente partidos entre sí. Solamente partidos entre sí, ahorita vamos a arrancar con los primeros fogueos para ir afinando detalles en la parte final. ¿Contra quiénes serán los rivales? Bueno, creo que se podría decir, ¿verdad? Que contra la pedagógica, ya que ellos también van para allá, y ahí nos daremos cuenta en el nivel en que estamos. ¿Los partidos serán acá de local o irán de visita para sentir esas sensaciones de que vamos a jugar de visita en la UPN? Así es, no, creo que sería de visita, ¿verdad? Allá en la pedagógica, y tal vez hacer algún juego acá también, pero, como dices tú, siempre es bueno, ¿verdad? Ver cómo se muestra el grupo, ya en otra cancha. ¿Ya está reducido el grupo y ya se sabe la delegación que va? Pues estamos afinando los últimos detallitos, hay ahí un par de cupos que todavía están en disputa, y esperamos esta semana concluir con eso. Los equipos Pumas de voleibol tendrán actividad durante este fin de semana, ya en sus últimas jornadas, previo a la ronda de semifinales donde estamos en ambas ramas peleando por el campeonato. Una en femenino enfrentará a Galaxy, mientras en masculino se enfrentará a Astros United, y el domingo 11 en masculino se enfrentará al equipo Morito. Los dos equipos marchan en la segunda posición en la primera división en ambas ramas. La semana pasada jugamos el día martes contra el Tepeyac, ganamos 2-3 a 0 al equipo de Tepeyac. El día domingo jugamos contra Galas y ganamos 3-0 también. Estamos esperando este fin de semana, se realiza en la liga, jugamos contra Astros United. Otra vez vamos a decir quién queda en segundo lugar, porque el primer lugar lo tiene Alianza. Entonces las semifinales serán primero contra cuarto y segundo contra tercero. Independientemente del resultado, vamos a quedar segundo o tercero. Pero la idea es que hay que llegar ganando, por ayuda anterior, a la siguiente zona. Estamos en la última semana, ya para que termine el torneo. Esperamos, como siempre, que no hayan conciertos, que no hayan atrasos por parte de Condepor, en el uso de las canchas de la Violita. Bueno, y prácticamente sería justo la etapa final con la competencia más importante, que son los ducas. Correcto, correcto. Son las últimas competencias. Espero de que reinicie el siguiente torneo. Vamos a mantenerlo en juego con equipos importantes para que los jugadores lleguen con buen nivel a meterse los ducas. El equipo de Boae Deportes en la parte psicológica, en conjunto con practicantes de la carrera de psicología, están realizando evaluaciones para los atletas Pumas, que se están preparando para los JUDUCA 2023. En los próximos días estarán visitando los entrenamientos para brindar charlas previas a la competencia que se avecina. Básicamente, con los atletas siempre se hacen evaluaciones integrales, con el equipo de salud, donde hacen evaluaciones médicas, evaluaciones cardiológicas, terapia y la parte psicológica, porque es muy importante tener todo este componente integral. Con los muchachos lo que hacemos es hacer evaluaciones psicológicas que vayan de acorde a la parte competitiva y toda esta área de lo que es el deporte. Y se presenta realmente el proyecto ya final de toda la estructura de las evaluaciones a los entrenadores, porque es muy importante que ellos conozcan cómo están también a nivel emocional. Y de esa manera, pues, podamos hacer un equipo de trabajo. Posterior a eso, lo que hacemos son las intervenciones de campo, donde ya vamos a los entrenamientos a trabajar esa parte emocional de lo que los resultados han reflejado. Entonces, es un trabajo bastante arduo. No lo hacemos solos. Siempre ocupamos, pues, el apoyo de los muchachos de práctica de psicología, porque evaluamos 275 atletas, de los cuales 233 fueron los que cumplieron todas las evaluaciones a nivel psicológico, ¿verdad? Y se hacen informes individuales y se le entrega a cada atleta su devolución para que conozca cómo está a nivel emocional. La importancia que tiene de que él también tenga un seguimiento, si es necesario tenerlo, y que también nos dé la apertura en los entrenamientos para que nosotros podamos hacer las intervenciones de campo. Así que les vamos a estar informando para que también nos hagan el acompañamiento, como han hecho siempre el equipo de UTV. Y de esa manera, pues, ahí estamos como prácticamente cerrando el ciclo de Juduca para prepararlos a nivel emocional y que ellos, pues, vayan con todo, con todo ese trabajo integral que hacemos a nivel de salud. Bien, estos 40 días, ¿qué más van a hacer? ¿Qué falta hacer? Ahorita lo que nos hace falta con ellos, básicamente, es la intervención de campo, ya llevar todas esas herramientas psicológicas que le van a ayudar a ellos a fortalecer un poco más toda esta área emocional y darle seguimiento a todos los que, pues, deseen, ¿verdad? Una parte individual que también estamos en toda la disposición y tenemos toda la competencia para hacer. Bien, ahora vamos con Juduca al día. Ya hay una inscripción nominal de la delegación Puma que estará representándonos en El Salvador, en los Juduca 2023. Juduca al día. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ya hizo la inscripción nominal de la delegación que nos representará en los Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica, Juduca 2023. Ahora el enfoque de nuestros equipos es la etapa de fogueos para llegar de la mejor manera a esta justa deportiva del Istmo Centroamericano. En estos momentos nos encontramos a 30 días de los Juegos y, en realidad, pues, estamos ya realizando la inscripción nominal de nuestros atletas y, en ese sentido, pues, garantizando quiénes conformarán los equipos y quiénes estarán representando, obviamente, en la institución. Esperamos de que los estudiantes que estén seleccionados, pues, obviamente, se alegren y a los compañeros que quedan, pues, en esa categoría de reserva, pues, que no se desanimen y que continúen con los procesos porque hay muchos más eventos deportivos en los cuales tendrán participación seguramente. Y, bueno, esperando que esas participaciones a nivel de torneos federados y amistosos continúen, pues, con un rendimiento excelente como lo se ha mantenido hasta el momento y que, de alguna manera, nos afinen de cara al compromiso oficial como el Juegos. Bueno, la parte crucial son la parte de los fogueos previos a estos 30 días. Así es, nosotros estamos buscando fogueos que, en realidad, pues, vayan en la línea del rendimiento, de la, podríamos decir, del nivel de rendimiento que esperamos que tengan las demás universidades en la justa deportiva y, en ese sentido, pues, estamos buscando los mejores rivales a nivel local que, en realidad, pues, nos sirvan a nosotros como un fogueo y ese ensayo, ¿verdad?, de competencia. Bien, y ahora vamos con el Deporte Nacional, la variada información de lo que estará aconteciendo en los próximos días, durante el fin de semana y durante el mes de junio en la sección de Deporte Nacional. La Academia de Arquería Apolo H.N. les invita al curso de iniciación al tiro con arco que dará inicio este sábado 10 de junio del presente año en el Estadio Chochi Sosa, la cual durará un mes por un valor de 750 lempiras. La Federación Hondureña de Deportes, Montaña y Escalada realizará este sábado 10 de junio desde las 7 de la mañana en el Cimarron el Campeonato Nacional de Trail Running Juvenil con distancias de 3.5 kilómetros vertical y 6 kilómetros de Up and Down Hill. La selección de béisbol de nuestro país participará del 16 al 21 de junio en el torneo clasificatorio rumbo a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. La competencia se realizará en Buenos Aires, Argentina, donde nuestra novena enfrentará a la anfitriona, además de Perú, Canadá y Panamá. La Federación Nacional de Tenis tiene un mes de junio con varias competencias, del 12 al 17 de junio torneo U12 por equipos en la que participarán todos los países de Centroamérica, mientras del 18 al 24 de junio torneo internacional Copa Estudiante y del 24 al 1 de julio la Copa Satruch, estos dos últimos torneos internacionales con la presencia de países latinoamericanos y de varias partes del mundo. Estos eventos se realizarán en el Centro Nacional de Tenis, en las instalaciones del Complejo Deportivo José Simón Ascona. Bien, y ahora vamos con Fútbol H al Día. Bueno, mencionar que estará arrancando a partir del 1 de julio la Liga Nacional de Fútbol Sala. Se están involucrando más equipos de más ciudadanos del país y esto sin duda alguna que va en crecimiento. Fútbol H al Día. La Liga Nacional de Fútbol Sala de Honduras informa que se viene la tercera edición del Torneo Nacional 2023, el cual estará arrancando el 1 de julio, con la incorporación de otras partes del país. El 1 de julio, el día 1 de julio, se estará arrancando lo que es el tercer torneo de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Esta vez estamos contando alrededor con 12 equipos masculinos y estamos llegando a casi 10 equipos femeninos, confirmándonos hasta ahora dos equipos de Santa Lucía. La ventaja ahorita de este torneo va a ser que la mayoría de los equipos se han preparado. Sabemos que hay competencias a nivel de la federación de CONCACAF, hay un sub-20 que se van a dar en Nicaragua, posiblemente se dé también, o se han comunicado, un CONCACAF champion. Y estamos esperando la reunión con todos los delegados de los equipos. Siempre se va a jugar con la modalidad de los dos grupos, uno aquí en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula, donde también están los otros equipos, tanto en la rama femenina como en la rama masculina. Sí, también los equipos de Tablaes y Guatepec que están participando. Sí, siempre se mantienen los equipos. La ventaja ahora es que, como le decía, estamos esperando la confirmación de dos equipos más masculinos y de dos equipos más femeninos. Pero se mantiene la estructura, estamos también con el equipo de La Paz, que viene el equipo de La Paz, el de Tabla B y el de Hilos de Subatefec. Cada vez van incrementando más equipos. Gracias a Dios, gracias a Dios ha tenido un auge la convocatoria. Ahora que se están jugando los centroamericanos, sabemos que las universidades van a competir ahora los centroamericanos universitarios. Y creo que esta fortaleza se ha dado por esto, que estos equipos nuevos que están surgiendo, se están nutriendo de las diferentes universidades con sus jugadores. Y eso es importante. También hay equipos interesados, hay equipos que han jugado Liga Mayor y, ¿cómo se llama?, de las diferentes zonas aquí en Teo Cigal, porque también están interesados en ser parte de la Liga y incorporarse también a la práctica de lo que es el futbolizado. Bien, ahora vamos al segmento internacional, donde destaca la pelea de Teófimo López en el Madison Square Garden contra Josh Taylor. Asimismo, la final de la UEFA Champions League entre el Inter de Milán y el Manchester City. Esto es más a continuación. Lionel Messi le dijo no al Barcelona y a la mega oferta saudí para recalar en el Inter Miami de la Major League Soccer de Debbie Beckham y la familia más, en un acuerdo que le traerá muchos dividendos por concepto de patrocinadores como Apple TV, Adidas y casi un acuerdo con alguna franquicia, al estilo Debbie Beckham 2.0. De 24 dólares, pasaron las entradas hasta los 9 mil dólares para un encuentro ante el Cruz Azul de México el 21 de julio, fecha prevista para el debut de Messi. Se empieza a vivir la fiebre por Lionel Messi en la Unión Americana. Este sábado 10 de junio, en el Madison Square Garden de Nueva York, Teófimo López peleará ante el escocés Josh Taylor, de las pocas oportunidades en donde Honduras puede ser campeón del mundo. Este sábado 10 de junio, en Estambul, Turquía, se define el campeonato de la UEFA Champions League entre el Inter de Milán italiano y el Manchester City inglés, partido que se inicia a la una de la tarde. Bien, y ahora vamos al segmento de lo curioso, ¿qué ha pasado durante la semana? Algunas cosas curiosas y rocanrolescas involucradas con la música. A continuación. Bill Walton era un pivot de 2.11 metros de estatura, apodado el Gran Pelirrojo, dada su estatura y característico color de pelo. Los Clippers de San Diego en aquel entonces lo andaban buscando, pero él no tenía ningún interés ni de reunirse con ellos. Pero algo cambió unas semanas después y los Clippers recibieron una llamada de Big Red para reunirse. En la reunión para sumarse a las filas del equipo de San Diego, en ese entonces 1979-1980, los directivos vieron que Walton no estaba muy preocupado en su salario, pero tenía una petición irrenunciable. Walton era un fanático de Bruce Springsteen, el cual iba a dar siete conciertos en el Sport Arena y las entradas ya se habían agotado. Big Red exigió a los directivos de los Clippers ocho entradas para cada uno de los siete conciertos. Si ellos cumplían con su petición, firmaría con ellos. Los Clippers lograron conversar con el representante del artista y poder acondicionar ocho asientos adicionales en todos los conciertos. Walton jugó en los Clippers desde 1979 hasta 1985, siempre cumpliéndole las exigencias musicales antes que el salario. Imagina que vas rumbo a subirte a un amión y en el bus de transporte te ata los cordones el mismísimo director técnico campeón del mundo. Bueno, eso le pasó a esta señora con Lionel Scaloni. Durante la primera mitad del siglo XX, el Belfast Celtic ganó títulos por montones, 14 ligas de Irlanda del Norte y ocho copas, un total de 63 títulos oficiales y entonces desapareció. Tras un brote de violencia en un partido ante el Linfield, en un inapropiado manejo de la Federación sobre el tema causado por las fricciones políticas y religiosas del país, decidieron renunciar en 1949 e irse de gira por Norteamérica. Nunca volvieron a jugar un partido oficial. El equipo nunca emitió una postura oficial sobre las razones del retiro. Hasta hoy, el Belfast Celtic se mantiene como el tercer máximo goleador de ligas norirlandesas y cuartos en copa, y sin contar las refundaciones como la del Rangers, el Belfast Celtic es el equipo desaparecido más exitoso de la historia del fútbol. El sexo ya es un deporte oficialmente en Suecia, por la que la Swedish Sex Federation ha organizado y regulado el primer campeonato de Europa de sexo, European Sex Championship, el cual se está disputando en Gotemburgo desde el 8 de junio, el cual se rige por 16 pruebas que tienen puntuaciones que son variables. Este deporte, sin duda, viene a ser el deporte más practicado del mundo, dejando atrás al fútbol, tenis de mesa, billar o cualquiera que le pongan. Estaremos pendientes de la creación de la Federación Nacional Hondureña. A ver si no hay elecciones ilegales o amañadas, o en su defecto, seguro estamos, que no habrá planilla única. Como en la FENAFUT y en otras federaciones. Así que a ejercitarse con el deporte más practicado y delicioso del mundo. Bien, con esto ponemos punto final a esta emisión de UTV Deportes. Síganos en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como UTV-Televisión. Hoy en compañía de Luis Salgado, la postproducción de Noel Molina, en colaboración del señor Merino y toda la gente de Don Gregorio Méndez, la locución de Don Edgardo Áviles, Ana Michelle Lozano, Laura Noelia Díaz y este servidor de ustedes, David Ramírez. Los esperamos en una próxima ocasión. Pasen ustedes un feliz fin de semana. .